Namaste seres divinos, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Bien seres divinos, vamos a comenzar una lectura nueva para ti, para el día de hoy. Por favor, no se olviden seres divinos, que las lecturas son generales, o sea, para un montón de gente, ustedes aplíquenla conforme a sus realidades, ¿sí? Eso nunca lo digo, pero o sea, lo doy por entendido que lo entienden, ¿sí? Básicamente que lo entienden. Otra cosa que quería contarles es que a partir de hace un mes, empecé a través de mi Instagram, que es Taromedium Macarena Britos, o lo dejo en la casillita de inscripciones, seres divinos, por si no lo encuentras, lo dejo ahí en el enlace, y voy a comenzar, o sea, ya comencé, ya tengo la primera ganadora de un sorteo que hago, que voy a hacer todos los meses, de las personas que me siguen por Instagram y que me dejan su nombre completo y su fecha de nacimiento en el post donde yo pongo sorteo. Si tienen que buscarlo, porque soy de subir muchas cosas en Instagram, es un Instagram personal, seres divinos, ¿sí? O sea, no es de consejos ni de nada, o sea, para consejos tenemos el canal, que trabajo eso todos los días y todo el tiempo y a 100% con ustedes y mi Instagram, van a ver que hay mucho humor, mucho payaso, mucho humor de la vida, que fue que en definitiva lo que me salvó a mí, ¿sí? De tantos problemas mediúnicos que he tenido, ¿sí? Si no hubiese tenido humor, creo que no estaría hoy hablando con ustedes, literal. Así que eso vas a encontrar en mi Instagram y a eso iba, ¿sí? Por favor, sígueme ahí. Todos los meses voy a poner al mismo post, voy a poner ahora, voy a poner cada mes, ¿sí? Post de tal, post de tal mes. Y yo a fin de mes voy a... ¡Ay, ay, ay, me quemé! Voy a hacer un sorteo al azar, completo, para que alguno de ustedes pueda estar conmigo una hora por cámara, ¿sí? No puedo hacer otra cosa. Lecturas privadas no me da el tiempo, literal, no me da mucha drenar energía. Así que encontré esa forma de vincularme con ustedes, ¿sí? Ahora sí, va Campana, seres divinos. ¿Listo? Bien. Energía para mi ser divino, por favor. Vamos a ver qué mensaje tienen tus guías. Opa. El carro como primera energía. Me encanta ser divino. Amo esta carta de Oshosen porque habla de quitarse el velo. Ustedes se dan cuenta que es una persona que rompe el velo de la mente. O de la conquista. O de lo que quiera. Sí, literal. Si rompe algo y entiende de esa culpa, que muchos la tienen y la tengo, y es una culpa que a veces no entendemos, cómo sacarnos esas sensaciones de, ¿por qué no dije tal cosa? ¿Por qué actué de tal manera? ¿Por qué, por qué, por qué? A veces son para qué. Pero el para qué viene a una sanación. Aquí hay una conquista literal de un tiempo de pensamientos densos, pensamientos de culpa, pensamientos negativos, hacia un camino, hacia una conquista de una sanación, de una curación, a nivel mental y a nivel de estómago, sistema gástrico, sí, literal, de los nervios. Literalmente una conquista de, sí, ser divino, la torre. Aquí viene un corte, un rayo, literal, en la forma de, sí, básicamente vas camino al éxito, sí, ser divino. O sea, más allá de lo que te diga de aquí en adelante, no te olvides y no mentalices que vas camino al éxito, sí. Vas, va a demorar un poquito porque esto corresponde a tiempo. Si estás bajo el mazo, para mí, para mi lectura con mis guías, siempre me muestran abajo lo que va a llegar más adelante. Más adelante, a pesar de estos momentos duros de torres, culpas, conquistas, carro, avance, sanación, viene el éxito, sí, vamos a ver qué después viene. Sí, el éxito al soltar cargas, cargas que ya no te corresponden y cierras ciclos. Llegas a la conclusión de una idea, de una situación, de una cuestión que vamos a investigar ahora en el corral de la lectura que en este momento lo vas a entender recién. O sea, es un proceso. A veces los procesos son lentos y a veces son rápidos. Va a depender de la conciencia que cada uno tiene en este momento. Como dije, es una lectura general. Se está conquistando nuevos sentimientos para erradicar pensamientos de lentitud, de no avance, sí, para que eso pueda hacerte poderoso, poderosa, para sobrellevar problemas que vas a tener que enfrentar. Esa torre son problemas que vas a tener que enfrentar. Vamos a ver qué viene después de la torre. Es fundamental la energía que sale después de la torre, por favor. Después de la torre. Bien. Cinco de espadas. La comparación. Digamos que vas a estar un tiempito tratando de entender circunstancias. Sí, sí. Muchos de ustedes van a tratar de entender si me quedo, si me voy, si sigo, no sigo. Y para muchos tiene que ver con el amor, sí, con los romances. Ya vamos a preguntar por qué el cinco de espada. Acá puede ser la comparación de una vida anterior o de un momento anterior, el quiebre de conflictos, también el derrumbe de decir, bueno, basta de conflictos en mi vida, quiero las cosas sanas. Voy a pedir una última energía. Después del cinco, por favor, clarifícame. Después del cinco. Ese cinco de espadas habla de cuando tú no estás muy conforme en una situación. Listo. La abundancia. Bien. Quería confirmar eso. Sí. Después de ese conflicto interno, de esos diálogos internos que te puedas sentir culpable con alguna circunstancia de tu vida, luego de eso viene un tiempo de paciencia. Vas a gestar a través de mínimo un mes. Sí. O nueve meses. ¿No? Y vas a gestar lo que es la tranquilidad, la paz, la abundancia. La abundancia, más que nada, desde el lado mental, emocional, ¿sí? Que es la más valiosa, la que no se compra, la que no tiene precio. A eso vas a conquistar. En este momento estás pasando por una torre, literal. Sí. Por una noche oscura o por un momento de duelo o por un momento de entender. O sea, nadie puede avanzar, nadie puede agarrar el avance del carro si no pasa por este proceso. O sea, lo pasamos todos y todo el tiempo. No es que vas a pasar una noche oscura, una torre en tu vida, vas a tener un despertar brutal y a partir de ahí te convertiste en un budista que meditás y manifestás todo. No, señores. Acá en la vida tenemos, creo que todos los años tenemos una torre en nuestra vida. Depende de nosotros la actitud que vayas a tomar con respeto a esta torre. Si te enojas con la torre, perdés tú. O sea, quien se enoja, pierde. Si lo tomás como algo que te va a traer provecho en tu vida, esa circunstancia no te resulta tan amarga, ¿sí? Voy a mostrarles el tarot que estoy usando en este momento. Se llama Tarot of the Golden Witch. No sé inglés, señores y señores. Es una materia pendiente a pesar de que fui años y años, pero el inglés no me entra en el cerebro, así que no me pidan que hable inglés más que los números. Literal. Muy bien, ahora vamos con el tarot. Vamos a preguntar literal en qué te puedo ayudar yo con estas cuestiones mentales. Quiero darte herramientas para que puedas manejarte mejor o consejos que te puedan servir para superar estas dificultades. Cada uno tendrá la dificultad que sea. Para algunos tiene que ver con la salud directamente, ¿sí? Tanto física como emocional. Para algunos tiene que ver con algo trabado en la economía, en el trabajo, ¿sí? Y para otros simplemente hay un diálogo interno ahí que no te deja vivir en paz. Genial. Bien. Yo no pregunté nada, pero esta carta saltó, que es la carta del sol. Vuelve a decir el tarot, sea lo que sea que estás pasando, ser divino, esto es para tu bien. Por favor, asúme Leo como algo que te va a traer mucha luz, mucho entendimiento. Necesito preguntar. Quiero saber el ocho, la culpa, culpa de qué tiene mi ser divino. Quiero saber qué estás sintiendo, ¿eh? Yo ya voy a curiosear tu mente. Culpa de qué. Uf, bueno. Algunos de ustedes se culpan mucho por trabajar demasiado o tener que trabajar demasiado o la cuestión de que han trabajado mucho en algo que todavía no logran conquistar. Yo ya les había hablado de eso. O que trabajaron mucho en una relación romántica, apostaron, invirtieron y esa relación como que no se capitalizó conforme a lo que ustedes estaban esperando. O sea, se esforzaron mucho por algo y sienten culpa por haber dado mucho. ¿Sí? Clarifícame la torre. Clarifícame la torre. La torre. La torre. Paje de copas. Sí. Aquí hay un amor. Un amor. Clarifícame la torre. Una más. Bien. Me encanta. Ya les explico. ¿Se acuerdan la carta que salió en el Oshocen? En el Oshocen abajo. ¿Se acuerdan que les dije mentalicen esta carta? Que ya no la tengo acá arriba. ¿Se acuerdan que les dije que no se olviden de esa carta? No la tengo a mano. ¿Qué es la carta del éxito? ¿Sí? Que es una persona que va sobre un tigre conquistando. Bien. Vuelve a salir. Saide Bastos. Es una persona que logra el éxito en la vida. Una persona que toma decisiones en paz. Y una persona que tiene reconocimiento. Tiene éxito. Las personas te van a observar ser divino con mucha admiración. Desde el amor. ¿Sí? A paje de copas. O vas a recibir un mensaje. Un mensaje de alguien joven. O con un espíritu joven. Como el mío. Que me gusta el humor. Con un espíritu joven que te va a dar, digamos, los recursos para emprender hacia lo que tú quieres emprender. Que es la abundancia, el éxito. ¿Sí? Ya vamos a hablar del amor. Pero ahora estoy buscando la quinta pata al gato. Como digo yo, quiero saber más o menos dónde estamos pisando. ¿Sí? Cinco de Bastos. Paje de... Y dale con los pajes. A mí los pajes no me gustan mucho. Les voy a confesar. Pero aquí tu lectura está con mucho los pajes. Paje de Bastos. Paje de Oro. Paje de Espada. Aquí hay mucha... Bien. Voy a hacer una acotación. Voy a cerrar paréntesis y voy a decir para algunos. Sí. Para algunos tiene que ver con un amor que recién comienza. Hay como una desconfianza de un amor que recién comienza. Que se está... Hay dos personas muy jóvenes. Sí. Hay nuevamente el cinco de espadas. Sí. Yo estoy preguntando sobre el cinco de espadas. Y Clara del Oriente me vuelve a mostrar el cinco de espadas. Quiero que vean las ilustraciones. La ilustración muestra una persona que está luchando. Hay una derrotada y la otra que es victoriosa. Tú puedes estar en el piso o ser la persona que sale victoriosa. Pero es una lucha... No es una lucha de física, sino más bien de intelectualidad. Sí. De mente. De lengua. Es una lucha de quién grita más, de quién tiene más la razón. Hay una cuestión aquí... Bueno. Y tiene que ver mucho, mucho, mucho con alguien que tú tienes un compromiso. Puede ser pareja. Sí. Hay una crisis. Una crisis de pareja. Y reina de copas. Sí. Hay una crisis en el amor. Sí. Una crisis en el amor. Una crisis con una madre. Una crisis con una hija. Alguien que tú consideras que quieres mucho. Sí. Y hay una crisis. Hay como una actitud infantil. Vamos a ponerlo así. Como una actitud infantil. Sí. El consejo que te doy, ser divino, con estas energías, es calma. 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 No es momento de avanzar tanto, sino que avanzar lento. No sé cómo te explico. Sí. A un ritmo más lento. No te apures hoy. Sí. Trata de disfrutar de cada cosa que hagas. No sé. Habla más pausado. Contempla más. Observa más. Yo voy a ver ahora, porque, a ver, tus cartas me predomina, tus energías, me predomina las espadas. Sí. No tengo tantas copas. Sí. Aunque sí tengo. No. Tengo solo una. En toda tu lectura tengo solo un paje de copas. O sea, me está faltando un poquito de... Sí. Entonces, hay predominancia de la mente aquí. Eso es lo que quiero decir. Bien. Vamos a preguntar qué debes aprender tú, qué debe aprender mi ser divino, del contexto de esta circunstancia de vida. Muchos cinco de espadas, muchos conflictos, muchas discusiones. Tú sabrás con quién es alguien que tú quieres, ¿sí? Porque tengo el cuatro de bastos acá, que habla de compromiso, habla de fiestas, habla de un compromiso con alguien. ¿Qué debes aprender? Paje de espada. Dale con los pajes, ¿eh? El paje de espada tiene que ver con lo que quieres comunicar. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres dar en la vida? Mira, ¿qué quieres comunicar a la vida o a tus seres queridos, a las personas que están a tu alrededor? Debes poner énfasis en eso. Voy a preguntar con el Lenormand qué significa ese diez de espadas. Habla de comunicación. Debes aprender a comunicarte de forma más calma. ¿Viste que te acabo de decir que es un momento de calma? Bueno, ser divino, es momento de... Esta rata aparece solo cuando hay conflictos, ¿sí? Es momento de conflictos. Es momento que si te pones a discutir con alguien, te va a desgastar energéticamente. No es momento de discutir. Es momento de calma. A ver si me vuelven a... Clarifícame el cuatro de bastos. El cuatro de bastos. Clarifícame el cuatro de bastos. Quiero saber el compromiso con quién o si hay algún dato. Bueno, para algunos tiene que ver con conflictos de dinero. Hay una pelea por dinero. Una pelea por ganancias, por herencias, por conflictos de dinero. Hecho. Sea lo que sea el conflicto, vas a salir exitosa. Ya te lo dije. El sol vas a salir bien parada del problema que tengas. Listo. Ya me salió dos veces el sol. Tengo acá arriba el sol, ¿sí? Y acá abajo, nuevamente, Clara del Oriente. Mis guías te vuelven a confirmar que son periodos de la vida. Literal. Entonces, debes aprender a tener cuidado con lo que hablas. A veces tenemos un carácter muy explosivo, ¿sí? Y no medimos nuestro carácter, nuestra explosión, nuestro desgaste, nuestro cansancio. Yo siempre digo que, esto es una opinión mía, ¿eh? Yo siempre digo que no hay mejor estrategia que el silencio. Pero también sé que el silencio también es una forma de violencia. Porque no hay nada peor que una persona te quiera ofender y que tú simplemente no le des lugar. Entonces, la persona no sabe lo que hacer porque pierde todas las herramientas que tiene. Vuelve a decir, Clara, el haz de espadas. Es un dragón, es una víbora, no es un dragón, es una víbora enroscada, ¿sí? Que habla de los, de todo aquello que tiene, sí, nuevamente, el reina de bastos, sí, vuelve a decir lo mismo. La forma de comunicar y los movimientos que vas a tomar. ¿Qué movimiento es para dónde vas a arrancar, sí? Pero debes comunicar eso de forma no tan pasional, no de forma tan exuberante como en la reina de bastos. Tienes que comunicar lo que quieras comunicar de forma más tranquila. A un ritmo que sea el tuyo, ¿sí? Un ritmo tuyo, pero en este instante lo que está diciendo el tarot es que te tranquilices. Bien, vamos a preguntar sobre tu personita de interés. Vamos a salir un poco de tu energía. Vamos a preguntar, persona de tu interés, a ver qué información nos da de tu personita de interés. Persona de interés, por favor. Información. Bueno, como tu persona de interés, rey de espadas, acá se manifestó. ¡Buah! El hierofante y la fuerza. Tu persona de interés está pasando por un momento de mucha calma. O sea, quizás sea eso lo que te enoja, el silencio del otro. Porque me salía la cuestión del silencio. Esta persona está en silencio. Está en una extropección y está buscando su propia fuerza, literal. Esta persona, voy a seguir investigando porque me gustó. Quiero saber el rey de espadas. Clarifícame el rey de espadas. Esta persona está para adentro, ¿sí? Está buscando su propia explicación de algo o comparando algo. Clarifícame el rey de espadas en la persona de interés. Clarifícame el rey de espadas. Me dicen que está en silencio, que es una forma también de agresión, como te venía diciendo, ¿no? Vamos a ver. El juicio. Esta persona está en silencio, pero muere, muere, muere literal, muere por un reencuentro, muere por renovar algo, muere por contarte novedades, muere por no me sale amor, porque no tengo copas. No puedo decirte muere de amor por ti, no, porque no me salió copas, no me salió por el momento, pero sí te puedo decir que muere por un reencuentro contigo. Vamos a preguntar a ver qué siente. Vamos a preguntar si siente solamente, no me dice nada qué siente. Está silencioso, es una persona muy calculadora, muy manipuladora, inteligente. La templanza, está re tranquilo esta persona, muy tranquilo, tranquila, tranquilo. Está en silencio absoluto. ¿Qué siente por el amor? ¿Qué siente por mi ser divino? Cuatro de espadas. Está en un caos mental esta persona con respeto a ti, ¿eh? No me salta copas, o sea, no te puedo mentir, ser divino. Está realmente... Bien. Caballero de bastos, más adelante esta persona va a tomar coraje y va a venir, pero más adelante, porque primero va a tener que pasar por estos estados de introspección, de calma, es como que está tomándose su tiempo, ¿sí? Míralo cómo está, ahí buscando como que nada... Es como que nada le importa, ¿sí? Mostrando eso, pero luego viene un comienzo nuevo y ahí avanza, como un caballero de bastos. Interesante, ¿eh? Este caballero de bastos va a buscar un reencuentro. Bueno, si ustedes han tenido alguna crisis romántica, esta persona está tomando coraje para enfrentarte, literal así, literal. Es como que te tiene bastante admiración o miedo. Clarifícame el haz de pentáculos, ¿hacia dónde se dirige esta persona? ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que busca? Clarifícame el haz de pentáculos. Familia, hijos, familias entrelazadas, está mejorando de su salud. Algunos tienen problemas de salud, por eso es que está en silencio. La estrella y el amor, ¿eh? Aquí lo tienen, seres divinos. Si preguntaban si esta persona los ama, los quiere o los extraña, si están en comunicación cero o algo por el estilo, sí, hay mucho amor ahí. Si tienes a tu pareja ya a tu lado, aplícalo, por favor, a tu energía, ¿sí? A tu realidad. Pero aquí hay una persona que se preocupa mucho por su salud, por los hijos y por los sueños. Pero de cualquier manera está muy callado, muy callada y muy callado. Voy a pedir un consejo de los ángeles. Vamos a cambiar un poquito los oráculos. Me gustan mucho estos ángeles. Entonces, lo hago así, ser divino, porque son cartas que son muy finitas, no me saltan, entonces la elijo de esta manera, porque son consejos especiales, no son consejos de que se saque todos los días, no. Número 66, un número maestro y muy alto. Vamos a ver qué te dice. Te voy a leer y después te lo muestro. Este número te afirma que todo plan que tengas en mente para desarrollarte como docente, como sanador, como sanador, como artista, que es la otra carta, es el correcto, es el camino correcto para tu momento presente. Estas son actividades que llenarán tu alma de regocijo y alegría. El arcángel Rahuel se ocupará de tu familia para que estén todos unidos y felices, mientras tú te ocupas en este tiempo de proyectos que has estado postergando por mucho tiempo. Tu alma lleva la vocación de un gran maestro de la luz que vino a iluminar a otros, otorgándole fe y conexión con su espiritualidad. Los maestros que precisas para guiarte o guiar a otros pronto aparecerán. Agradece este momento de tanta luz y de tantos problemas, por decirlo así de una manera, porque posees talentos artísticos y sanadores que luego vas a animarte a explorar. ¿Se acuerdan tu primera energía que les dije que ustedes van a conquistar nuevos horizontes? Bueno, es esto. Ustedes tienen talentos que van a entenderlos para conquistar y explorar nuevos horizontes. Muchos de ustedes desde el lado angelical, desde el lado de la luz y desde el lado de la fe y de la espiritualidad. Muchos otros será desde otro ángulo. No interesa desde qué área de tu vida. Lo que se interesa es la intención de ayudar a un bien mayor que es el mundo. El mundo necesita muchos trabajadores de luz, así que bienvenido si tú estás en ese camino, porque realmente yo siempre digo que faltan trabajadores en el arado de Dios. Trabajadores que quieran un bien mayor y que el ego lo tengan más anulado, por decir de una manera. Estoy haciendo una mezcla de tus energías para hacerte una síntesis de esta hermosa lectura. La verdad que es una lectura de mucho empuje porque te canaliza mucho el éxito, aunque te deja claro que son momentos cruciales que vas a tener que vivir. Aquí hay un compromiso nuevo en proyectos. Para muchos de ustedes tiene que ver con proyectos en la economía que te van a ir muy bien. Toma decisiones en esos temas. Esos proyectos nuevos, para algunos que tienen que ver con la abundancia, lo vas a tomar desde el lado de la racionalidad. Hay mucha lógica acá en tu lectura, no tanto emociones, sino vas a pensar más con la inteligencia. Bien, con lo tradicional, no vas a renovar mucho en las cosas originales, sino que vas a ir más bien por vocaciones más tradicionales, por una situación más estructurada, inteligente y estructurada. Y de ahí, de esa manera, te va a llegar el éxito y el reconocimiento. A través del esfuerzo y el trabajo, a través de saber comenzar desde los principios, sí, muchos principios acá, sí, muchas decisiones, muchos pages uno atrás del otro. Los pages son comunicaciones, son apoyo que vas a recibir, mucho apoyo vas a recibir en este camino que tienes. O son hijos, por ejemplo, si tienes hijos, son tus hijos. O pueden también ser tus primos, tus amigos, sí. Los pages yo los veo como gente que te apoya, que va a estar a tu lado. Es momento que tengas más paciencia con personas que les gusta discutir, sí, salen las discusiones, los conflictos uno atrás del otro, para que tú puedas equilibrar tu abundancia, tu alegría, tu felicidad y no te desgastes hablando con circunstancias que no avanzan y que te perjudican en la salud. Trata de tener más templanza, menos pasión, más tranquilidad para recomenzar lugares desde lugares nuevos, sí. Acá las de pentáculos y los niños, habla de recomenzar, de nuevos comienzos con la estrella, comienzos que te van a resultar fluidos, espontáneos y van a fluir por sí solos. No te amargues. Los momentos de torre, que pasa con los momentos de torre, en la salud y en el amor, te vienen a la vida para que tomes decisiones. Reina de bastos, tienes que tomar movimiento. Si tomas movimientos, hay reencuentros, reinicios, ave fénix, para que puedas anular esos sentimientos negativos a través de la fuerza de voluntad. Acá no es que el universo viene y te regala la evolución. No, no, no. Acá hay trabajo interno, ¿eh? Trabajo interno y trabajo profundo. Cuando digo profundo, es profundo mismo, ¿eh? Vamos a las vidas pasadas, seres divinos. El oráculo de Brian Weiss, que me encanta. Vamos a ver de tus vidas pasadas. Si te gusta tema de todos estos temas esotéricos, busca mi canal Tarot Medium Atemporal, ¿sí? Que ahí tengo una lista de reproducción en donde cuento mi historia como medium. Y bueno, les cuento frente a frente, poniendo cara, nombre y apellido, porque no tengo nada que esconder. Cuando empecé a hacer este canal, mucha gente me decía, no, ponete un sinónimo, escondete, te van a tirar con todo, te van a ofender. Y digo, que me ofendan. Cuando uno tiene ya asumido quién es, no hay nadie que me pueda ofender. ¿Me entienden? Porque ya lo viví, tengo 56 años, seres divinos. O sea, no hay nada allá que me lastime. Ya he vivido de todo como medium y he visto de todo. He hablado con espíritus de todo tipo. He incorporado todo tipo de cuestiones. Así que estoy preparada para eso. Vamos a ver qué tenemos en la granja, tu vida pasada, que tiene que ver mucho con la naturaleza. Tu vida presente, vienes como un ángel de la luz, ¿sí? Vienes como un maestro, muchos de ustedes vienen como un maestro. Y la vida futuro vas a andar mucho, digamos, en tu vida futura o en tu adultez. Vas a caminar, vas a viajar, vas a sacar, digamos, reina de bastos y dale con la reina de bastos, ¿eh? Y el, bueno, en tu vida pasada fuiste una persona de mucho poder, mucho, de mucho poder. A ver, hiciste las cosas bien. Quiero saber qué quedó pendiente en esa vida. No veo hasta ahora que hayas hecho nada que te traiga como trauma, ¿sí? Por eso sales como ángeles en esta vida. Quiero saber si quedó algo pendiente. Los esfuerzos. O sea, lo pendiente sería el trabajo, aquello que tú te sientes culpable. ¿Te acuerdas cuando hablamos de culpa? Que te culpas de dar mucho o de trabajar mucho por algo, de esforzarte mucho por algo y no va a resultado. Eso es lo que te quedó pendiente. Por eso que en la vida presente te sale. Vida presente, por favor. El amor. El paje de copas. Vienes a traer amor a este mundo. Ser divino. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué más? Y sí, el hierofante, el papa. Vienes a traer fe. Eres un ángel. Eres una semilla estelar. Quizá todavía no lo entendiste o no lo sepas, pero sí que lo eres. Estás despertando. Vienes a sanar la culpa. Eso ya te lo dije. Y lo harás. Porque sale el sol. Feliz, feliz por esta noticia que te puedo dar. Quiero saber de vida futura o tiempos futuros, como lo quieras ver, ¿sí? Aquí, barcos. Discusiones. Conflictos bélicos. Conflictos bélicos. Conflictos bélicos con una persona muy apasionada. ¡Wow! Es como que se están midiendo cuál tiene más fuerza. El éxito. Vas a tener éxito. En ese conflicto bélico, que sale mucho en tu lectura, el éxito está de tu lado. Quiero saber, solamente para el site de Bastos, el éxito de qué. Clarifícame el éxito. Porque sale mucho el éxito. El éxito puede ser, para ti el éxito puede ser de una manera, y para otra persona el éxito puede ser de otra manera. Por ejemplo, para algunas personas el éxito es tener mucho dinero. Para otras personas el éxito es la fama. Para otras personas el éxito es tener una gran familia reunida y feliz. Va a depender de cada uno y de la evolución en que se encuentra. Para otras personas el éxito es estar en paz, saludable, tener salud. Entonces, en la medida de tu necesidad, y en el momento que tú encuentras, voy a buscar porque me saltó. El ángel de la purificación. Cuando sentimos que todo se hunde alrededor nuestro y en nuestro interior generalmente, se trata de una crisis de purificación, como la tempestad. Desaparecerá y pronto volverá la calma. Este es el mensaje fundamental de esta lectura. Fundamental es que estás pasando por una torre que te va a purificar para seguir avanzando directamente hacia el éxito. Ahora, repito y digo, el trabajo interno corresponde y responsable eres tú. Aquí no hay nada mágico. Aquí no es que baja Dios o baja un ángel. Te toca con una varita mágica y tenés todos los problemas resueltos. Acá es esfuerzo, es esfuerzo, es fuerza de voluntad, es ponerse, remangarse las mangas y ponerse a luchar por lo que uno quiere. Y a través de este proceso viene esa gran purificación. Me encanta Sardivino, me encantó esa lectura, me dejó un buen sabor de boca. Me gusta, me gusta saber de esto y que vas a alcanzar el éxito. Hablando de amor, déjenme decirte lo último. Hablando de amor, tengo una reina de bastos acá y tengo un caballero de bastos acá. Si estás soltero o soltera o quieres conocer a alguien, aquí va a haber un vínculo que se va a dar más adelante entre dos almas gemelas. Así, del mismo palo, muy pasionales, muy extrovertidos o con la misma pasión en lo laboral. Sí, acá hay dos personas que se reencuentran, me dicen. Ok, ahora sí, nada más. ¡Suscríbete al canal!